Transmitimos en vivo desde el hospital Ashford, son las 6 y 9 minutos de la mañana, hoy es un día histórico, 15 de diciembre del año 2020, desde la revista de medicina y salud pública te llevamos todos los detalles de lo que sería la primera vacunación contra el COVID-19, después de que la FDA confirmara la noticia el viernes, todos los puertorriqueños esperamos este momento, escucharemos al licenciado Rafael Ramírez, presidente, representante de los síndicos que me dirigieron unas palabras. Como ustedes saben el PREP es una institución sin fines de lucro que llevamos más de 100 años de honor de servicio y cuidando a los pacientes, para nosotros esto es un evento muy importante en específico para comenzar este proceso de recuperación, tanto en Puerto Rico y en nuestra institución, nuestros médicos y nuestra facultad, nuestros empleados, las enfermeras y todo que están en el día a día atendiendo a esos pacientes y a la misma vez poder empezar más adelante el proceso de poder ir vacunando a todas las demás personas. Así que les agradezco una vez más y les quiero presentar a Domingo Cruz, que es nuestro administrador y gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y acompañarnos, yo creo que hoy es un día bien especial. Hace muchos años existía el polio, existía varicela, existía la dictera, el avión, estas enfermedades, hace muchos años inclusive causaban mortalidad. Gracias a Dios, gracias a una vacuna, estas enfermedades hoy día no existen. Así que hoy en Puerto Rico estamos empezando a erradicar el COVID. Así que para esto le pedimos a nuestra epidemióloga y el alemán que pase por acá, que va a ser la persona que va a vacunar a nuestro primer paciente, supervisora de terapia, Yajaira Alicea Nieves. Yajaira tiene 10 años de experiencia en terapia respiratoria. Yajaira es la mayor de cuatro hermanos. ¿Y por qué Yajaira? Porque un 8 de marzo del 2020, estábamos aquí en Puerto Rico pensando, ¿verdad? Cuando llegaría el primer paciente COVID, que era una cuestión de día, que era una cuestión de tiempo, ¿verdad? Sabíamos que iba a llegar. Y sabemos pues que llegaron dos matrimonios, matrimonios italianos, dos personas que viajaban en un crucero, llegaron a Puerto Rico y de ese crucero fueron transportados a nuestra sala de emergencia. Y Yajaira fue parte de ese team, parte de ese equipo. Yo en el plano personal digo que arriesgaron su vida en ese momento, ¿verdad? Porque se desconocía poco de esta enfermedad y dijeron presente. Y le prestaron todo el cuidado durante la estadía de estos pacientes, ¿verdad? Y dieron el máximo. Así que a modo de agradecimiento Yajaira, ¿verdad? Hemos seleccionado hoy para que tú seas la primera recibiente de la vacuna COVID. Así que súper orgulloso. Por favor. Gracias. ¿Puedes mostrar el baile? El baile la dice, ¿verdad? No verlo, porque esto venía congelado. Son minutos antes, pero ¿qué? Dile de eso. Es la primera puertorriqueña que está recibiendo esto. ¿Qué sientes? Bueno, estoy orgullosa de ser la primera puertorriqueña y de que muchas personas me sigan y vuelvan y se vacunen. Porque eso es lo que queremos que esta pandemia termine, que salgamos de este encierro que tenemos, de esta lucha que tenemos todos los personales de la salud. De verdad que es orgullosa. ¿Qué le tendrías que decir a esas personas que vamos a decir? No. Tienen dudas en relación a la vacuna. Que no tengan dudas. Esto viene en estudios desde hace muchos años. Y esto no es nuevo. Solamente es otra pandemia más que tenemos. Y que todos tenemos que saber que tenemos que cuidarnos, que tenemos que confiar en estas personas que han hecho esta vacuna. para resolver este problema que tenemos. Yajaira, cuando a ti te tocó esos primeros pacientes, en aquel entonces, en marzo, que esto estaba empezando, no se sabía lo que sabemos ahora. ¿Cómo tú te enfrentaste a eso? ¿Qué pasó con tu mente? Pues da un poco de miedo. Por no decir a veces mucho miedo. Y incluso los compañeros que uno tiene, ¿verdad? Toda la vestimenta que te tienes que poner, las horas que tienes que pasar con esa mascarilla. Son... Es un descartamiento físico y mental también. Pero, nada, uno, a la persona que le apasiona esta profesión, sigue adelante porque nosotros vamos por el bien común de nuestros pacientes. ¿Y pensaste que estabas poniendo el riesgo a tu vida? Lo pensé en algún momento y en el de mi familia también. Pero, pues, tomamos las medidas necesarias y, pues, todo bien. Yajaira, existe un poco de escepticismo todavía en la ciudadanía. Un mensaje para todos los que están viendo este proceso siendo usted la primera persona que va a ser vacunada. Pues yo los he solto a todos a que realmente deben hacer vacunas. Que confíen, que crean en que, igual que la vacuna que hicieron de la varicela, igual que las otras vacunas de la influenza, esta vacuna también va a ser igual. Va a resultar igual, así que no tengan miedo. Que no tienen nada que perder con vacunarse. ¿Está tranquila? Sí, de verdad que sí. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Cuidado con el comentario. ...la reacción de los testigos de la doctora Goya, de Jaira Alicera, que será la primera persona a ser vacunada contra la COVID-19, vacuna de la vacuna de la Pfizer. Esto se estaría realizando ya dentro de los próximos, quizás en un momento, en parte de la epidemia. Y está al lado de que ella, en los momentos, está preparando lo que va a ser en la primera dosis. Estamos en la primera en ser vacunada contra el COVID-19. En todo este proceso, el momento histórico del país, siendo esta persona la primera en ser vacunada contra el COVID-19. Hay que destacar que el hospital ayer recibió cerca de 1.000 dosis, las primeras dosis en una de las instituciones hospitalarias del país. ¿Es distinto el manejo de esta sustancia a otras vacunas que han realizado anteriormente? Pues sí, sí, es distinto. Porque, por ejemplo, la vacuna de influenza, que estamos todavía en la época de influenza, esa viene ya preparada, viene ya, incluso viene también en múltiples dosis, pero viene también en single dose, que esa puede ponerle la aguja a la jeringuina mientras que no hay ninguna preparación. Y para explicar un poco acerca del frasco, ¿cuántas dosis aproximadamente de vacunas puede ser utilizado con ese frasco en particular? 5, porque se administra 0.3 mililitros. Y ya entonces el producto fue descongelado. Ya el producto fue descongelado, esto se sacó la nevera, se descongeló y ya entonces podemos administrarla. Toda vez que esté diluida, dura estable 6 horas. ¿Tiempo que dura una vez que está diluida? Sí, 6 horas. Ya en este momento está todo listo para que la primera puertorriqueña reciba la vacuna contra COVID-19. Les recuerdo que la persona encargada, además de realizar esta primera vacunación, es la enfermera epidemióloga. Ella narraba que una vez que el líquido es descongelado, el líquido de la vacuna es descongelado, tiene 6 horas para su aplicación. La persona que va a recibir esta primera vacuna es, además, Yaira Alicea. Ella fue la terapista respiratoria que trató de recibir a esa primera pareja a sus primeros pacientes de COVID-19 en Puerto Rico. Les recuerdo que esto ocurrió cerca del 8 de marzo del año 2020 y hoy, en diciembre, el 15 de diciembre, se realiza por primera vez esta vacunación contra el COVID-19. Bueno, si hay muchos, los seguidores, no solamente de esta situación, sino que además esperaban la llegada de lo que era la llamada de la vacuna de Pfizer y se espera que en los próximos días también pueda ser aprobado el uso de emergencia de la vacuna de Moderna. Así que la invitación es que ustedes continúen conectados con la revista de Medicina y Salud Pública para que conozcan todos los detalles con gran emoción, además, en los minutos de espera para recibir la vacuna. Yaira Alicea mencionaba que sí llegó a sentir miedo por su vida y en especial cuando logran confirmar esos primeros casos de COVID-19 en Puerto Rico. No obstante, su compromiso con la salud, con la profesión a la que ha decidido dedicarse, la llevó a superar el miedo y además de eso, atreverse a decir presente en lo que sería esa primera vacunación. Recordemos que la segunda persona que será vacunada es el doctor Manuel Velilla y esta es una transmisión en directo desde el hospital Ashford. Les recordamos que les llevamos todos los detalles desde la revista de Medicina y Salud Pública. Es un momento histórico que además es reseñado de manera simultánea. Así que yo los invito a que se queden conectados con nosotros por la revista de Medicina y Salud Pública para que no se pierdan ningún detalle de este día tan esperado. Días de la semana pasada se había escuchado que se realizaban esas primeras vacunas. Además, en renuncio, aquellas dudas que existían acerca de las alergias, pues los invitamos además que observen y que puedan tener tiempo de escuchar con detenimiento las entrevistas realizadas a diferentes alergólogos especialistas en el tema que se han dado a la tarea de documentar, de explicar, de aclarar dudas y presentarles toda la información. En este momento vamos a ver ese momento histórico en el que se aplique la primera vacuna. Les recuerdo que la persona que está recibiendo la mera vacuna es la terapista respiratoria Yaira Alicera y se realiza desde el hospital Ayer. La persona encargada de suministrar esta vacuna es mi enfermera, la epidemióloga Hilda Alamán, que llevamos todos los detalles de este momento desde la revista Televisión de Salud Pública. Les invito a que se queden conectadas con nosotros. Esta es una transmisión en directo. Esta es para obrer seis minutos de la mañana. ¿Ya hay su historia en estos momentos? Pues nada, sigo exhortando a todo el mundo a que se ponga la vacuna. Y nada, esperar a que hagamos un boom y pueda venir mucha gente a vacunarse. Me gustaría conocer un poquito quizás el proceso a nivel de la familia, a nivel personal, si es que es posible. Por ejemplo, cuando le dieron, le dio usted esta noticia a la familia, ¿cuál fue su reacción también? Se lo dije ayer, pero como que todos estaban como que, como no lo podían creer. Me imagino que lo van a ver hoy en las noticias. Entonces ahí como que mis hijos se pondrán como un policón precisamente en la televisión. Pero todo tranquilo porque ellos saben que yo trabajo en un ambiente donde estamos brigando todos los días con pacientes de COVID. Y es una manera de protegerme y protegerlos a ellos también. ¿Dolió la administración de la vacuna? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? ¿Qué es un chazo? Normal, no le va a doler a nadie. Gracias, por favor. Ahí está la primera facción. Gracias, Yahaira. Gracias, Yahaira. Aprovechamos de nuevo para agradecer a todo nuestro personal médico, a todos nuestros profesionales aladeados a la salud aquí en el ACHO. Pero no solamente aquí en el ACHO, sino en todo Puerto Rico, por lo que han venido haciendo en todos estos meses. Hemos tenido eventos trascendentales, ¿verdad? Como María, como el terremoto, como la pandemia. Y siempre hemos estado diciendo presente. Así que de parte de todo Puerto Rico, lo que le queremos decir a todos ustedes allá afuera, gracias. Gracias por lo que están haciendo. Nuestro próximo paciente a vacunarse, así como Yahaira, también es una persona bien especial también. Yahaira representa a los profesionales aliados a la salud. Y nuestro próximo paciente a vacunarse es un representante de la facultad médica. Doctor Manuel Belilla. Doctor Manuel Belilla tiene aproximadamente 35 años de carrera médica. Profesión obstetra-ginecólogo. Un gran amigo. Doctor Belilla, para aquellos que no lo conocen, fue jugador del equipo nacional de bolivor de Puerto Rico. Y además jugó bolivor superior. Así que, siendo nuestro médico de mayor experiencia, por eso, a doctor Belilla, lo hemos designado hoy para que sea recipiente de la vacuna de nuestro segundo paciente. Doctor Belilla. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Si puede, por lo menos, su reacción en torno a este momento histórico también en el país. Estoy muy contento de que se me haya escogido y es un gusto que haya sido el alcohol. Espero que esto sirva como un comienzo para proteger a todo el mundo en este país. Y si pueden huir a los despinchazos, pues se los voy a agradecer. Puede ser médico, pero puede ser que le tenga miedo a los fichazos. ¿A quién le gusta eso? Es un buen ejemplo porque seguro muchos de los amigos televidentes que lo están viendo tienen quizás precisamente esa preocupación o hasta se sienten temerosos de vacunarse porque le temen a inyectarse. No, eso no es un problema. Pero eso no es ningún problema y es por el bien de todos nosotros. Así que yo espero que en el futuro por lo menos se pueda vacunar y que se acabe este problema, este dolor de cabeza para nosotros. En este momento escuchábamos palabras del doctor Manuel de Lilla. Este doctor, además, también destacaron como parte de su experiencia que fue jugador del equipo nacional de Puerto Rico. Este viernes yo iba a operar a una persona que salió positiva. Hace como tres semanas también pasó con otras personas. Ya me ha pasado como con cinco. Yo espero que con esta vacuna, pues, las cosas se empiecen a normalizar, que se acabe el encerramiento y la depresión y todos los problemas que está teniendo, porque no solamente trae el riesgo, ¿verdad?, de todas las cosas que da el COVID, sino que todos los psicológicos y todos los efectos que causa parte del arqueológico y todas esas cosas, ¿verdad?, porque eso, pues, se arregle también. Doctor, y el sentir de ustedes, ya sabemos que hay médicos, enfermeras, terapistas que han perdido la vida aquí en Puerto Rico, prestando servicios. El sentir de ustedes, cada vez que llega una noticia como esa, de que un colega perdió la vida. Bueno, la tristeza de todo el mundo, ¿verdad?, especialmente hay muchas personas mayores que están en los hogares, que están a riesgo. Si empiezan a vacunarse a esas personas y todo funciona bien, pues, va a ser un alivio ingrande para todo el mundo, especialmente para todas esas familiares que tienen gente en esos sitios, ¿verdad?, que siempre están con miedo y preocupación, pues, yo espero que eso se alivie también. Llegó el momento, con la emoción propia de esta segunda vacunación, en este caso es un doctor, el doctor Manuel Belilla, él dice que le tiene miedo en los pinchazos, sin embargo, de manera valiente, se emociona al pensar que esta fue la solución para regresar a la normalidad y que además de eso se podría enganchar con la depresión y la soledad. Hizo referencia a esto, observamos en cámara, observamos este momento histórico, nos acompañamos desde la revista de Medicina y Salud Pública y ya vamos a conocer su primera opción. Dijo que no llueve casi, y mencionó eso en este momento. Así que observamos cómo el doctor Manuel Belilla en este momento puede ya decir que recibió esa primera vacunación. ¿Las pacientes embarazadas todavía no? ¿Embarazadas? ¿Para la vacuna todavía? ¿Para la vacuna? Bueno, acuérdate que para esto no hay estudio embarazada, ¿verdad? Y aquí tú no estás pregando con una sola persona, estás pregando con otra persona, me imagino que hay que hacer unos estudiantes para ver el efecto en ese prenatal, ¿verdad? Si pueden afectar en el futuro al bebé o ayudarlo, o ayudarlo, quizás el bebé salga ya inmune. Hay muchas cosas que todavía no se saben de la vacuna, ¿verdad? Pero por lo menos la protección alrededor de la mujer embarazada, ¿eso ayudará? El hecho de que los que estén a su alrededor ya estén vacunados y... Yo me imagino que en el futuro, cuando ya se hagan otro estudio y otras cosas, pues sí, quizás se puedan poner como se han puesto otras vacunas que al principio no se ponían embarazadas y ya se pueden poner. Doctor, ¿cómo se siente en este momento? ¿Sabemos que hay personas que no creen en las vacunas o que le tienen miedo a los efectos secundarios que esto pueda traer? ¿Cuál es el llamado que usted realiza para precisamente esas personas? Bueno, que se las pongan, por eso vine, para ayudar también que todo el mundo crea en la vacuna. Eso es parte de por qué vine. Siempre uno tiene un temor cuando va hacia algo desconocido, pero yo espero que esto sea de bienestar para todo el mundo, ¿verdad? Pero en general el llamado es que la vacuna es considerada. Que se la pongan, claro. ¿Y a usted particularmente no le da temor al efecto secundario que pudiera tener, si es una vacuna relativamente nueva, que nunca se ha usado a nivel masivo? Todos los medicamentos, todos, aspirina, lo que sea, siempre tiene efectos secundarios, ¿verdad? Si son mínimos, y los compara con el efecto que te va a dar si te da COVID, que tú no sabes cómo vas a reaccionar porque cada persona reacciona diferente. Hay personas que están saludables, jóvenes y han tenido mil problemas. Hay personas ya adultas, envejecientes, que han pasado lo más bien. Pues, yo espero que con la vacuna tú creas algún tipo de resistencia y no tengas ningún tipo de problema. Gracias. 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 El próximo paciente tiene una historia muy especial. Nosotros tenemos dos extraordinarios pudólogos aquí en el hospital, el doctor Roberto Canto y el doctor Eduardo Canto. Cuando las noticias llegaron a Puerto Rico de que la vacuna venía y de que la primera vacuna que iba a salir, iba a ser aprobada por el FDA, era la vacuna de Pfizer, pues, de repente, pues, entendíamos que no podíamos recibir la vacuna porque no teníamos un freezer menos 80. que se realiza para hacer estudios de investigación en el área de urología de dos prestigiosos médicos que tenemos aquí con nosotros. Inmediatamente, llamé al doctor Roberto Canto, sin titubear, me dijo, Domingo, es tuya. Y a su vez, como deferencia también, llamé a su sobrino, llamé al doctor Eduardo Canto y tuve exactamente la misma respuesta. Domingo, tienes ahí la gaveta que tú necesites, la nevera es de ustedes del hospital. Así que, gracias a los doctores Canto, yo creo que todos los médicos del hospital Hacho y el personal de apoyo estamos en deuda. Así que, doctor Canto, por favor. Doctor Eduardo Canto. Bueno, como han dicho ahora, exhortar a todo el mundo que se vacune. No debe tener nadie ningún discurso sobre tomar esa decisión. ¿Y qué usted le dice a las personas precisamente que tienen ese servicio, tienen esa salvedad de no creer en la vacuna o por lo menos en estas partículas? Pues de hecho, esta en particular yo creo que va a ser extremadamente segura porque no contiene ningún ayudante, ningún químico que hace que el cuerpo reaccione. Sencillamente da las infecciones para una proteína que se protege produciendo anticuerpos. ¿Y qué hace esta proteína en el cuerpo para que la gente entienda? Pues no hace absolutamente nada, la produce el músculo donde ella me va a inyectar y mi cuerpo produce anticuerpos contra esa proteína, que es la que permite que el virus entre a las células. Al tener anticuerpos, ya el virus no puede entrar a las células, no se puede atacar. Creo que ha sido la explicación más sencilla de la vacuna. Ok. Tiene muy buena mano, además ni se sintió. Doctor, Cruz decía que ya ustedes tenían esa nevera, ¿era porque anteriormente ya la necesitaban para otros medicamentos que ustedes utilizan? La usamos para guardar tejido, tejido y sangre y muestritas que obtenemos de pacientes, un biobanco que tenemos de pacientes con cáncer para hacer investigación junto con el recinto. Gracias. Llegamos a que sigan conectado tanto con nosotros, que puedan vivir en este momento en la revista de medicina y salud pública, escuchando más detalles acerca de la próxima persona que se va vacunada. Les acordamos que es una transmisión del gesto del Hospital Platform. Nos parte el calendario, tenemos con lo que desea, honorable, para estar con ustedes. A las 8 le vamos a pedir entonces un receso y se retiren porque nos vamos a hacer un repaso con nuestro personal de enfermería y personal de registro y vamos a seguir entonces vacunando a las 9 de la mañana donde esperamos que para cuando concluya el día de hoy estemos vacunando cerca de 100 personas así que la cuarta persona vacunarse ahora en la mañana es una persona a la cual todos aquí le tenemos que estar sumamente agradecidos porque ha estado ahí en el frente de batalla y ha asumido un riesgo extraordinario exponiéndose no solamente a nuestros pacientes contaminados de COVID sino también a nuestro personal contaminado así que para esto queremos que la próxima paciente sea la enfermera la epidemióloga Hilda Alemán que ha estado a cargo de todo el proceso interno de educación preparación investigación los tracing que hemos realizado cuando ocurre un evento en la institución ella es la que va y ella es la que le hace las pruebas al personal para asegurarse ¿verdad? que mantenemos un hospital libre de COVID así que por todo ese trabajo en estos últimos meses desde marzo Alemán que estamos en deuda ¿Quién le va a estar administrando la vacuna? Melissa Valentín Melissa es la otra persona que está trabajando mano a mano en esta situación del COVID que ya es la enfermera de Sancto en este momento la enfermera de salud y profesional Melissa Valentín le aplicará administrará la vacuna a la enfermera epidemióloga Hilda Aguimano escuchamos nuestras primeras experiencias de la primera epidemióloga y así que se ha encargado de verificar de tener el sufrimiento de los casos de COVID que se han presentado acá escuchamos alguna de sus palabras el trabajar con el COVID es drenante emocionalmente porque pues cuando se le hacen las pruebas a los compañeros ¿verdad? cuando se hace rastreo y entro al bioportal y el corazón se le acelera porque yo digo que esté negativo que esté negativo que esté negativo y cuando está negativo pues ya que alivio que está negativo pero pues he tenido que dar noticias también de que está positivo así que tengo que poner mi mejor voz mi mejor cara ¿verdad? y darle pues mucho aliento porque aunque ciertamente ¿verdad? esto no todo el mundo termina en un hospital pero nadie quiere tener COVID y esa primera audiencia pues ¿verdad? hay que buscar las palabras asertivas para poder darle esa audiencia esto pero ha sido también de aprendizaje y enriquecimiento profesional para mí describir este momento ¿cómo? si me coges el curso lo tengo como en 100 ahora estoy en el otro lado de la moneda ¿verdad? es emocionante adquirirla pero como dijo doctor Belilla la muchas no nos gusta que los puse así que aquí estoy también ¿verdad? para poder mi mejor cara cuando lo puse usted 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 en el caso persona suyo ¿ha tenido la experiencia de perder pacientes? pues personalmente yo no doy cuidado directo a pacientes pero sigo cada uno de los pacientes ¿verdad? y cada uno de los pacientes que podamos perder no es fácil no es fácil porque independientemente que sea COVID o no al profesional de enfermería al profesional de la salud que pierde un paciente es difícil ¿verdad? porque nosotros estamos para salvaguardar las vidas y para ayudar ¿verdad? en estos momentos difíciles que están los pacientes así que aunque no le dé cuidado directo a pacientes me toca con gran nerviosismo la enfermera epidemióloga que fue la encargada de suministrar las primeras vacunas decía que como profesional de la salud también le tiene temor los rechazos en cuanto a lo que es la emoción de vivir ese momento sin embargo se siente emocionada de poder ser una de las primeras personas vacunadas observamos en este momento como la enfermera de salud ocupacional Melissa Valentín es la encargada de colocarle o de suministrarle la vacunación contra el COVID-19 a la enfermera Lilda Alenca les recordamos que ellas son las personas encargadas además de monitorear esos primeros casos de supervisidad vigilar que que personas puedan estar padeciendo COVID-19 desde el hospital Ashford así que para nosotros es un placer poder llevar además todos los detalles de la vacunación de esta primera vacunación contra el COVID-19 pero nada estamos listos para la segunda dosis y que bueno ¿verdad? el último americano da ¿en cuánto tiempo es la segunda dosis? 21 días estarán recibiendo mensajes algún mensaje cómo se van a comunicar precisamente con los médicos enfermeros para que acudan a la segunda dosis en este caso ya se hizo el área de la vacunación donde se dio ya esto la fecha de la primera y de la segunda dosis y posteriormente pues estará enviando recordatorio ¿y si pudiera explicar brevemente cuál es la importancia de la segunda dosis porque es importante a la persona que se pone la vacuna realizarse esas dos dosis necesarias es importante para que complete el ciclo de vacunación ¿verdad? esto no se pierda y puede entonces desarrollar los anticuerpos los anticuerpos no los voy a desarrollar ya en un minuto ¿verdad? eso es un proceso porque es un mensaje que se le envía a nuestro sistema inmunológico yo siempre le explico a los enfermeros que nuestro sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa y los anticuerpos son nuestros soldaditos así que lo que hace la vacuna sencillamente es enviarle ese mensaje a nuestro sistema de defensa para que cree esos soldaditos si el virus está lo atacó y realmente eso es como funciona la verdad es con las vacunas es que es necesario ponerse las dos vacunas para que pueda crear esos soldaditos y podamos entonces estar ¿verdad? libres o mucho más seguros o si nos da la enfermedad porque no estamos exentos que nos dé nos dé más lejos además no te vayas no te vayas muy lejos porque como saben nosotros aquí en el hospital hoy estamos comenzando hoy también van a estar empezando a vacunar en otros hospitales de Puerto Rico y eventualmente otros hospitales también se unirán según le lleguen sus crisis nosotros también ya pedimos otros crisis más para aumentar nuestra capacidad de almacenamiento de modo que podamos aumentar ¿verdad? el número de personas eventualmente que podemos vacunar hoy estamos tenemos cuatro estaciones tenemos ocho personas entrenadas y para hablarles de la próxima vacuna de la próxima persona vacunada se me gustaría que Dorimal le explique un poquito de la razón Sí, buenos días la próxima vacuna se le administrará precisamente a Melissa Valentín y la razón por la que estamos haciéndolo para cinco personas es que como bien mencionaron está más temprano hoy la vacuna de un Bayer podemos sacar hasta cinco dosis para evitar que cualquier dosis se pierda y hacer un manejo adecuado y eficiente de la vacuna pues entonces decidimos hacer la programación unicef para cinco personas de manera que el Bayer se utilice completo y no se tenga que descartar absolutamente nada así que le vamos a pedir a Melissa que pase entonces para que el de Alemán la proceda a vacunarla y con eso pues completaríamos el uso el uso del Bayer de la vacuna y hacemos un proceso cerramos un ciclo completo con un solo Bayer En este momento procederán a vacunar a la enfermera de salud ocupacional Melissa Valentín ella fue enterrada minutos antes de vacunar a Ila Alemán fue la enfermera enterrada de vacunar al primer paciente o la primera persona contra el coronavirus el primer porque es la primera porque es la primera porque es la contra el coronavirus en este momento indicaban que de esta manera y con la aplicación de la vacuna a la enfermera de salud ocupacional Melissa Valentín se completaría la quinta dosis porque cada de las vacunas contra el COVID-19 permite vacunar a cinco personas serían cinco dosis cinco personas pueden vacunarse por cada valle por cada frasco y con ella se cumpliría esa quinta vacunación que es un momento muy especial y confiando en que la vacuna se ha el inicio de una nueva etapa ciertamente habíamos visto lamentablemente más de una decena de intermedios en este caso que han fallecido por el COVID-19 tengo entendido que por lo menos hasta el día de hoy son 11 ciertamente también el mensaje profesionales de la salud que también quizás están preocupados y tienen alguna duda y a la ciudadanía si pues definitivamente pues es bien triste ver este como esa primera línea de paciencia pues bueno nos ponemos tanto pues con este tipo de pacientes pero verdad esperando en que la vacuna pues salga su verdad hacia su función y entonces pues podamos volverla a normalidad sabemos que ustedes están adiestradas obviamente para manejar este tipo de situaciones pero en el ámbito familiar que le mencionan sus familiares antes de que ustedes acudan al hospital antes de que vayan a trabajar tienen miedo por su vida bueno pues evidentemente para las personas que están en áreas clínicas pues más ricos yo pues asumiría que sí que están un miedo pero uno utiliza las medidas pero bueno no nos exigna de contraer el virus tampoco porque pues al igual que aquí lo podemos estar en cualquier otro lugar también que se o la licenciada Otro paciente, Melissa Valentín, se prepara para recibir la vacuna contra el COVID-19. Les recordamos que esta forma en parte de las primeras dosis de la vacuna para el COVID-19 que se administra y se colocan a personas puertorriqueñas desde que se recibió la noticia. Fue confirmada el viernes en la noche por la EPEA. Bien, sería aprobado este uso de emergencia para la vacuna de Pfizer y de Antioquia en Tech. Son miles las personas que siguen esta información, millones que esperaban la llegada de la vacuna y que además de eso se pueda ver la aplicación como el día de hoy. Históricamente lo podemos observar. De esa manera se completaría lo que sería el primer valle de la vacuna contra el COVID-19. Cada uno de los rascos contiene o contiene lo que sería para 5-2. Entonces hacemos un breve repaso de quiénes fueron esas primeras 5 personas vacunadas el día de hoy. La primera persona fue Yaya Alicé, terapista respiratoria. Gracias por hacer el público a través de ustedes esta primera vacunación. Esperemos ya que para el año que viene podamos entonces haber vacunado al pueblo de Puerto Rico. La meta en el hospital, nosotros esperamos ya para enero, a más tardar, poder completar las dos dosis de nuestros asociados. Y pues nada, muchas gracias. Aprovecho para agradecerle a ustedes la presencia de ustedes aquí. Aprovecho para agradecerle a la gobernadora de Puerto Rico, Departamento de Salud, al CDC, porque han hecho todo esto posible para nosotros, los puertorriqueños. Aprovecho para agradecerle de nuevo al personal médico, al personal de apoyo. Y como les menciono ahorita, vamos a recesar. Nuestro personal va a repasar nuevamente todos los procesos para empezar de nuevo a vacunar a las 9 de la mañana a casi 100 personas que vamos a estar vacunando durante el día de hoy. ¿Para cuándo esperan tener a todo el personal del hospital? Por lo menos en esa primera hora. Para la semana que viene, ya debemos estar esperando haber vacunado toda la facultad, el personal del hospital, los voluntarios, el personal de contrato, el personal que viene de otras compañías a prestar servicios en el hospital. Lo que queremos es que este sea un hospital seguro. ¿Y de cuántas personas estamos hablando en ese universo? Cerca de mil personas. Así que muchas gracias, que tengan buen día y los exhortamos a que se vacunen, por favor. Cuando les toque su turno, digan presente. Una pregunta. ¿La vacunación de las 9 es cerrada? Es cerrada, pero podemos hacerla por turno, porque es que como vamos a estar preocupados aquí para verlo, no podemos tener todo el grupo acá. En cada estación que ven aquí, vamos a estar vacunando simultáneamente. Muchas gracias. Gracias. En este momento concluyeron, concluyeron por concluida lo que ha sido la primera, vamos a decir, las primeras vacunaciones en Puerto Rico contra el COVID-19. Les recuerdo quiénes fueron esas cinco primeras personas que se vacunaron contra el COVID-19. La primera persona fue Yaira Licea, ella fue terapia respiratoria, la encargada de recibir a esos primeros casos de COVID-19. En especial en este momento fue una pareja, un matrimonio italiano, y ocurrió para el 8 de marzo del 2020. Sin embargo, la segunda persona vacunada fue un doctor de amplia experiencia, hacía más de 35 años al servicio de la medicina, un obstetra ginecólogo, su nombre es el doctor Manuel Velilla. Después de eso, y además para corresponder con todo lo que es esto, se vacunó al doctor Canto. Indicaban que es una persona que ha sido partícipe de manera activa, además, en todo lo que son los estudios de los casos de COVID-19, y que ha participado de manera, vamos a decir, comprometida, además, con las vacunas. La cuarta persona vacunada fue la enfermera encargada de realizar esas tres primeras vacunaciones. Su nombre es Hilda Alemán, ella es enfermera epidemióloga. Y ella dijo que espera que todo Puerto Rico pueda estar vacunado para el año 2021. Todos se preguntan quién sería esa quinta persona. Sabemos que cada frasco de vacunas trae la dos, trae la, vamos a decir, la porción para cinco dosis, cinco vacunaciones. Pues decidieron cerrar estas primeras vacunaciones. Este primer frasco, la última dosis fue para la enfermera de salud ocupacional, Melisa Valentín. ¿Quién se le aplicó? Pues la enfermera epidemióloga Hilda Alemán. Nosotros realizamos esta transmisión desde el hospital Ashford a las 6 y 23 minutos de la mañana. Fue esa primera vacunación. Hoy es un día histórico, hoy es 15 de diciembre del año 2020. Los invitamos a que ustedes revivan este momento. Que además les agradecemos por conectarse con todos nosotros desde la revista de Medicina y Salud Pública. Los acompañamos. Soy Giseta Arellano y además me acompaña Fabiola Valentina en cámara. Y les decimos, ya es un hecho, ya es una realidad. Los aplausos se hicieron sentir al finalizar estas primeras cinco vacunaciones. Les recordamos, ya la vacuna está disponible. La vacuna fue además aplicada en Puerto Rico y es uno de esos primeros lugares del mundo que de manera formal pueden usar esta vacuna para el COVID-19. Gracias por conectarse con todos nosotros. Será hasta una nueva oportunidad. Manténgase pegado además de todo lo que es nuestra programación. Síganos por Instagram y Twitter como arroba revista MSP. Y en Facebook como revista de Medicina y Salud Pública. Somos ciencia y la ciencia es noticia. Gracias por ver el video.